European Capital, Green Capital, Victoria Gasteiz 2012. Victoria Gasteiz es hoy capital verde, pero también avanzadilla y vanguardia de un país, Euskadi, que quiere ser un modelo de sostenibilidad para el resto de Europa, como así corroboran las diferentes estrategias que estamos tomando y adoptando en este sentido. Y es que ahora, librados de la pesada losa del terrorismo, que durante años fue la principal referencia que de nosotros se tenía o tenían muchas personas en el exterior, se abre una enorme oportunidad para que los vascos nos demos a conocer por nuestras verdaderas virtudes y también para que desarrollemos todas nuestras potencialidades.